Para toda la comunidad argentina de Cataluña, desde Cataluña, desde el Teatro Romea, donde estoy trabajando, quiero enviarles de todo corazón mis más sinceros deseos de felicidad para este año, para el que resta del año que viene y para todo lo demás. Muchísimas felicidades a todos los argentinos que residen en Cataluña. Muchas gracias, soy Héctor Alterio.